Se avecina el Festival Mundial de Salsa. Les contamos acerca del conversatorio sobre el estilo de la salsa en Cali. Se cumplió en la Universidad de San Buenaventura. La agenda académica ha estado presente en el marco del duodécimo Festival Mundial de Salsa. Esta vez se trasladó a la Universidad de San Buenaventura, donde expertos dialogaron y se divirtieron recordando lo que caracteriza a la salsa y su estilo caleño. Así nos lo contaron Flor Velasco y Manuel Calvo, directores de la compañía Soneros de ayer y de hoy, una pareja de esposos apasionados por el ritmo de la salsa. Nosotros como bailarines de viajaguardia, pues íbamos más al piso y ahora hay más acrobacia y más cosas, pero eso justo a nivel mundial y eso ha hecho que Cali sea conocida más a nivel mundial por el baile. También enviaron un mensaje a los jóvenes bailarines que están comenzando este bello camino. Que nunca dejen de soñar porque pues el baile ahora ya está, ya lo tenemos profesionalmente, entonces ya se puede vivir del baile como se dice. Igualmente estuvo presente Evelyn Laurido, una de las bailarinas de salsa más reconocidas, no solo en la Sultana del Valle sino a nivel mundial, puesto que la disciplina, según la artista, la ha llevado a consolidarse como una de las mejores en este mundo salsero. Hemos sido campeones en Medellín, hemos sido campeones aquí en Cali, hemos sido campeones en Curaçao, hemos ido a diferentes congresos como en Argentina, en París, en Italia, en Venezuela, bueno, muchos países representando a nuestros países. El estilo de baile caleño se caracteriza por su velocidad y dinamismo, legado que dejaron artistas como Amparo Arrebato y Jimmy Ugalú, por eso se considera que es una de las categorías más importantes en este certamen. Si nosotros tenemos grupos de niños en las escuelas bailando salsa estilo caleño, nunca va a morir, por lo menos en los próximos 100 años van a estar frecuentemente concursando y participando, entonces eso es una maravilla. Nosotros los que ya estamos de mayor edad ya cumplimos, pero tenemos toda esa semilla atrás que no va a dejar que muera el baile caleño. Los organizadores invitan a la comunidad caleña a prepararse para disfrutar de un gran espectáculo con cientos de bailarines en el Festival Mundial de Salsa, que irá del 28 de septiembre al 1 de octubre.